Ex la humanidad, así se llama lo que va a ser el nuevo disco electrodoméstico y la verdad que hay que decirlo de entrada porque para qué vamos a andar con cosas. Las tres canciones que hemos escuchado y que vamos a escuchar hoy día en esta edición de Dulce Patria junto a Carlos Cabezas están entre lo mejor que se le ha escuchado a este conjunto que ustedes bien saben es un conjunto de culto pero que sigue vivo y estas canciones lo demuestran muy claramente. Carlos, gracias por estar acá con nosotros. Estamos sorprendidos y deja manifestar esta emoción al micrófono con lo que hemos ido escuchando estos adelantos de este nuevo disco que se va a llamar Ex la humanidad que entiendo que van a ser ocho canciones y que también viene a consolidar una nueva formación en la historia del conjunto. ¿Cómo estás Carlos? Sí, hola, muchas gracias por la invitación Mauricio. ¿Soy yo el único que siente esa emoción o tú también en la interna? ¿Qué pasa cuando terminas y una canción potente dices como wow? ¿Te afectó, te llegó a ese nivel esto que estás mostrando? Sí, estamos muy contentos con lo que ha pasado con este disco con las canciones que han aparecido. Tú nunca sabes dónde van a llegar las canciones y eso es una de las cosas interesantes del proceso creativo y de la manera en que hemos crecido nosotros dentro de este proceso esa es una de las cosas que te da vitalidad y que te da como motivación para seguir en esto porque siempre tú echas a andar algo así como muy básico y lo que haces es seguir la música y la música es la que te va soplando las melodías primero después la letra y al final lo que hace es soplar la experiencia tuya hacia afuera, la experiencia de vida que tú has tenido o la que ves en tu alrededor o la sociedad en la que estás metido entonces siento que el espacio en el que estamos haciendo las cosas ahora está cada vez más claro, como que las ideas se distinguen mejor y el lenguaje musical está más claro, no sé, de alguna manera Yo siento, permíteme, quizás lo podemos ir construyendo juntos bueno, este disco sale el viernes 3 de noviembre para que lo tengan claro ocho nuevas canciones, Ex la humanidad es el disco que viene después de Se caiga al cielo un álbum que según como yo lo veo tenía una tensión que se sentía entre ser electrodoméstico pero también llevar el grupo hacia otro nivel, digamos y había una tensión que quizás no se articuló creo yo, de manera tan orgánica acá no, estas tres canciones demuestran que la banda suena como siempre pero suena más moderna que nunca y es una virtud que se dio de manera natural que tendrá que ver también el hecho de estar con una formación renovada asumamos que Silvio Pared que se fue de la banda en algún momento para tener alguna alternancia con el grupo ya está fuera de este proceso no quiero decir que su salida haya generado algo pero el hecho de estar trabajando más continuamente con otra gente ¿ayudó a oxigenar también esto? ¿A que haya salido de una manera más natural este nuevo electrodoméstico? Yo creo que es parte de todo el contexto que tiene que ver con la realización de este disco es cierto que esta banda la banda con que estamos ahora tiene esta vibración más fresca quizás, no sé y eso se nota en la grabación creo que eso es parte del contexto pero creo, me da la sensación de que es un contexto más general de la etapa de vida en que estamos de cómo vemos las cosas, no sé y cierta confianza no sé cómo decirlo como una cierta seguridad seguridad certeza claro hay que tener mucho cuidado ahí con el autobombo pero ¿pero coincides con eso de que se genera una cosa más orgánica entre el pasado y el futuro? sí, sí, sí totalmente totalmente sí nos sentimos muy cómodos haciéndolo ahora como que las cosas fluyen mucho más la gente con la que estamos trabajando en términos técnicos también funciona mejor hay las mezclas de cinco temas las hizo Héctor Castillo con los que ya tenemos una relación también de trabajo que ha ido profundizándose y trabajé con Pablo Stipisich también en algunas canciones que conocimos hace poco y es un gran valor también local y creo que creo que estamos en un espacio en el que nos sentimos muy cómodos estamos muy contentos y se siente muy bien poder llegar al trabajo como lo estamos haciendo ahora está buenísimo escuchemos Ex la Humanidad que es la canción que le da el nombre a este nuevo disco de Electrodomésticos estamos con Carlos Cabezas acá en Dulce Patria estamos de vuelta en Dulce Patria estamos con Carlos Cabezas acabábamos de escuchar Ex la Humanidad que es la canción que precisamente le da el nombre a este nuevo disco vamos por las definiciones Carlos ¿por qué Ex la Humanidad? porque a mí además tú ya estabas diciendo que también este disco tiene que ver con energías con situaciones de donde estás parado hoy hay un tono bien apocalíptico bien sombrío por un momento en el disco eso de Ex la Humanidad tiene que ver con lo mismo definamos ese nombre sí hay las definiciones las definiciones sí aquí vamos a llegar al mismo tema de siempre que a mí me da todo un susto de verbalizar lo cierto el espacio que puede generar una canción o la reflexión que pueda generar una canción tú sientes que las canciones se explican solas de repente existencia de uno periodista latero sí siento que en general cuando los músicos empezamos a describir y yo sé que hay una necesidad comunicacional de hacer se entiende todo eso perfectamente pero me da la impresión de que uno siempre le puede quitar un poco del vuelo que pueda tener una canción muy de acuerdo al final cada canción hace resonar las experiencias de vida que son distintas en cada persona y lo que uno puede decir puede bajar eso rebajarlo bueno ya que estamos para uno también ingrato como periodista estar como en este reduccionismo simplificándolo todo digamos pero en fin para dejar alguna coordenada menos clara claro sí pero tiene que ver con una sensación de que la humanidad o sea la humanidad como el ser humano es una cosa y la humanidad de las personas cierto que estamos en una situación como de bisagra estamos cierto en un tiempo de cambio de cambios bien importantes en términos de la humanidad entonces donde que va la humanidad en que está la humanidad son algunas de las reflexiones que creo que aparecen dentro de las canciones que estamos haciendo ahora ahora no son no son digamos no hay una curatoría previa a lo que uno hace sino que en general como te decía antes es la música la que va sacando estas cosas y estas reflexiones que tú vas teniendo cierto pero no es una cosa decidida desde antes pero si te lo quisiera explicar hay alguna similitud entre el momento en el que por ejemplo nace electrodoméstico digo yo sé que no es comparable pero en el año 87 hay algunos que ven que hay situaciones como ambientales del mundo una suerte de guerra fría declarada amenazas nucleares como que hace tiempo no se vivían digamos hay una cierta deshumanización también en el trato en fin Chile también vive un proceso particular podría establecer un paralelo si es cierto que tintara un lugar donde también la creación se nutre de ciertas cosas comunes puede ser puede ser el paralelo con el contexto de esos años es bien difícil porque es un contexto muy distinto pero si hay una cierta deshumanización que y hay ciertos elementos de ahora que son preocupantes y que hacen que aparezcan estas preocupaciones y estas reflexiones pero por otra parte también tengo una sensación optimista en lo que puede pasar adelante porque las generaciones nuevas que vienen y con las que me he estado relacionando desde este trabajo y algunas cosas que hago en el Consejo de la Música dan esperanza de que las motivaciones están saliendo desde estas ideologías que se yo en las que hemos estado sumergidos los adultos en este último tiempo y creo que hay otras motivaciones no se la gente con la que trabajo en la distribución digital por ejemplo me dicen que trabajan desde el amor por la música y son ingenieros comerciales son personas que en la caricatura uno podría considerar muy lejanas a las motivaciones que uno pueda tener pero me ha tocado compartir con gente que viene con otras motivaciones que vienen con con todos estos cambios que hay en términos de la información a la cantidad del blockchain que el bitcoin que esto está cierto pueden siento yo que pueden llevar al contrario de lo que uno puede pensar la inteligencia artificial y todos estos temas que están tan tan actuales creo que pueden llevar eventualmente a algo que puede ser lo contrario a lo que uno puede pensar desde la caricatura de la tecnología que puede ser que lleven a un nivel de transparencia que las áreas grises en que nos hacen tan mal puedan quedar de lado y la gente se pueda dedicar más por la pasión y por el amor a lo que hacen más que por tener aprovechamientos no sé de de mala clase con con algo no sé entonces creo que hay yo siento que hay una cosa de esperanza ahora en este en este en este momento bisagra por decirlo hacia adelante tengo esa sensación nada bueno esas son las reflexiones y pareciera ser que este disco lo está musicalizando de algún modo fui detrás de ti te lo voy a preguntar de vuelta cuando lo escuchemos yo siento que lo más cercano que han tenido de un hit radial así de frentón estamos con Carlos Cabeza Electrodoméstico acá en Dulce Patria estamos de vuelta en Dulce Patria fui detrás de ti Carlos no te quiero complicar de nuevo pero a ver vamos por parte la banda de culto tiene reconocimiento hay un prestigio instalado que nadie pone en duda digamos sin embargo también pasa con esa con esa categoría que de repente dificulta la posibilidad de que por ejemplo puedan tener un fin comercial o una salida más abierta o una masividad más expresiva esta canción suena como un single que podría sonar en cualquier radio y que podría abrirle comillas puertas sin haberlo querido quizá de antemano sientes que tiene ese potencial esta canción te gustaría que eso pasara te gustaría que pasara algo especial con este disco seamos fracos sí, sí, claro claro que sí o sea me gustaría que que la gente resonara con la canción está rico ser de culto pero está bien no, pero si nunca hemos nunca ha sido nuestro propósito ser de culto ni vemos un valor así especial en ser de culto lo que hacemos no tiene que ver no hacemos nada esperando o sea tratando de cumplir las expectativas la gente tampoco entonces nosotros felices de que nos puedan escuchar cada vez más personas y no, felices pues eso nos puede abrir un espacio de trabajo más interesante aún nos gusta exponer lo que hacemos nos gusta hacer presentaciones que sean más una experiencia que que un recital que una entrega así como media informativa de lo que tú estás haciendo pero esta canción es particular es una canción que tiene insisto como una como una carne de hit si tú quieres no, por decirlo de una manera gruesa lo sentiste en otro momento de tu vida electrodoméstico y le has dicho como no es demasiado lejano lo que es electrodoméstico pero es como que dices pero por qué no vamos adelante no sé sí, lo que pasa es que lo que tú estás diciendo supone una inteligencia previa a componer y eso no sucede en lo que hacemos entonces esta canción tal como todo lo que hemos hecho salió así salió así salió no fue premeditado no es vamos a hacer un hit no, no, está súper claro pero se te declara una canción que uno dice como claro yo siento que lo que significa eso es que hay cada vez más claridad en lo que hacen nomás y que es es algo bien difícil o sea hacer una buena canción con dos acordes es lo que uno sueña poder hacer y con una melodía que todo el mundo diga pero si esa melodía como que como que siempre estuvo y como cuando la música aparece así y se manifiesta así de simple y de clara yo encuentro que ahí llegas a un lugar contundente en términos pero también tiene que con estímulo tú mismo lo decías ha tenido que ver esto también estar trabajando con gente más joven que tuvo por ejemplo o con Pablo Stivis o con el nuevo bajista en fin ese intercambio ese feedback también se generan nuevas puertas también se generan aunque el proceso de composición es bien particular claro lo que sigue en la producción musical aparece el aporte que hacen los músicos que es bien contundente y que le da Valentín Trujillo cada vez más aporta su su nada su musicalidad que le hace muy bien a las canciones que cada vez más los chicos están aportando eso es un factor que bueno que lo dijiste tú porque te lo iba a preguntar tengo la sensación de que estos músicos que eran acompañamiento ahora ya son más parte de la banda como están más en el corazón quizás no compositivo como tú dices pero sí a la hora de los arreglos de hablar todo con más presencia dentro de la banda lo que es bueno totalmente bueno Evita es una presencia permanente hace mucho tiempo y Valentín desde el disco anterior a este como que ya se siente se maneja como Pedro por su casa en esta estética y se maneja muy bien y como que ya siente no tiene que discurrir nada mucho le sale solo yo creo que se ha integrado un poco al proceso esta manera de hacer las cosas que tenemos que es bien intuitiva bien visceral que no tiene nada que ver con inteligentar la situación entonces creo que eso ya se está dando más naturalmente y quizás eso es lo que se nota en estas composiciones 3 de noviembre aparece formalmente este disco que ojo va a tener edición digital obvio como se estila pero también en CD y también en vinilo vamos a estar atentos como de cómo va progresivamente concretándose esa materialización digamos de este tremendo disco nos atraemos a calificarlo así de antemano ex la humanidad lo nuevo de Electro Doméstico Carlos te agradecemos por haber sido parte de Dulce Patri nos vamos a despedir y también te agradecemos por haber tenido la gentileza de mostrarnos tantas canciones nuevas dos mil canciones que son otras de las que va a aparecer en este nuevo disco Electro Doméstico Carlos muchas gracias muchas gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.